Este jueves, universitarios y autoconvocados realizaron un plantón en carretera Masaya, el cual denominaron Marcha de la Burla, en donde hubo un fuerte despliegue policial. El objetivo del plantón es la marcha de burla, se proponía que era la marcha de burla, la segunda marcha que se hace a nivel vandálico, ¿verdad? Se terminó como plantón, creo que uno de los objetivos principales es ejercer presión en la calle para que la dictadura ceda y que el pueblo se vuelva a agarrar esa llama viva, que sabemos que está viva, sabemos que está ahí, pero necesitamos hacer la manifestación, la unión en acción de la que tanto hablamos. Como cambio democrático estamos comprometidos en apoyar todo tipo de unión en acción, la unión que nos llame a las calles, la unión que nos llame a tener acciones contundentes contra la dictadura, contra el régimen. Las calles, sí, en la próxima semana también tenemos que hablar de manifestación. Yo hice la invitación a aquellos partidos políticos que dicen que están anuentes a la unión, pues que lo demuestren, que demuestren de qué lado están y que hagan el verdadero sacrificio como lo hace el pueblo. Estamos esperando la respuesta de ellos y estamos esperando que salgan a la calle con nosotros. ¡No! ¡Al trastino! ¡Al trastino! ¡Al trastino! ¡Al trastino! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran campesinos! ¡No eran delincuentes! Esta es la segunda vez que intentan realizar la marcha de la burla y es impedida por la Policía Nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡No eran delincuentes! ¡Suscríbete al canal! ¡Eran estudiantes!